¡Hola Corpistas! ¿Cómo están? Espero estén muy bien y que también hayan disfrutado mucho de nuestras sesiones anteriores. En esta ocasión vamos a ver qué nos trae Corpas en Movimiento. Nata, el día de hoy vamos a tratar cuál es el objetivo de tu entrenamiento, que tengas claro cuál es el trabajo a realizar durante tu sesión de entrenamiento. ¿Es decir que cuando hablamos de la parte central de la sesión estamos refiriéndonos a los objetivos que queremos alcanzar? Sí cielo, efectivamente. Si tu objetivo por ejemplo es querer bajar de peso, volverte más resistente, debes tener en cuenta que debes realizar ejercicios cardiovasculares. Estos ejercicios se caracterizan por, primero, son ejercicios de larga duración. Segundo, son ejercicios de baja intensidad o mediana intensidad. Y tercero, no tienen descanso, es decir que son continuos. Entonces, un ejemplo, comienzas con 15 minutos de trote suave y la idea es que en el tiempo vayas mejorando tu resistencia, aumentando el tiempo hasta llegar a 40 minutos, pero manejando la misma intensidad. De esta manera vas logrando tus objetivos a nivel cardiovascular, vas manteniendo tu peso y vas volviéndote mucho más resistente. Entonces, ¿sí es cierto que entre más rápido me va mejor? Yo creo que sí. Entre más rápido corra, más rápido se me van estos gorditos. Nata, la velocidad en la que corres es muy importante, pero si tu objetivo es el de quemar grasa, lo que deberías hacer es una actividad vigorosa. Recuerda que la actividad vigorosa se caracteriza porque tiene una larga duración a una intensidad intermedia. Quiere decir que tú vas a poder realizarla durante un mayor tiempo. Si tú corres muy rápido, te cansarás muy rápido. Y así, entonces, no podrás llegar a tu objetivo, que en este caso es el de eliminar grasa. ¿Y si quiero volverme más fuerte? Cielo, en este caso, para verte más fuerte, debes tener en cuenta que este tipo de ejercicios tiene énfasis en el desarrollo muscular. El sistema muscular aquí juega un papel muy importante. Estos ejercicios se caracterizan, primero, por ser muy intensos y segundo, por ser de corta duración. Es recomendable que se hagan dos veces a la semana. Se hacen a veces con peso adicional o con las mismas sobrecargas. El objetivo de este tipo de ejercicio es mejorar tu fuerza muscular. Ah, super. Entonces, teniendo mis objetivos claros, ya puedo motivarme día a día más a entrenar. Nos vemos después. Voy a entrenar. ¡Gracias!